Es una experiencia muy bonita, es muy bonito estar aquí en Dubái, el país más caro que hay en todo el mundo. Las vistas son muy hermosas, en serio. O sea, hay unas vistas y más de noche cuando encienden las luces, o sea, cambia completamente comparado con Costa Rica. Costa Rica es un lugar muy bonito y todo, pero Dubái es una cosa diferente, o sea, cambia todo lo que hemos conocido, bueno, lo que yo he conocido en mi corta vida, entre comillas, que es un lugar muy bello, es una cosa única, es una oportunidad de una vez en la vida. Con este entusiasmo se manifestó Gray Toncano, un joven de 14 años de edad, vecino de Pérez Celedón, quien forma parte de la delegación costaricense en las Olimpiadas Especiales que se llevan a cabo en Abu Dhabi 2019. Él es el único atleta en la comitiva de la zona sur del país, quien participa en atletismo en las justas deportivas. Estará en los 200 metros planos, relevo 4x100 y lanzamiento de bala, competencias que se realizarán en el estadio de la policía en Dubái. Este generaleño afirma que se preparó mucho para asistir y espera dar lo mejor. Yo voy a dar siempre el máximo en todas mis competencias y espero dejar el nombre de Costa Rica bien en alto, porque los profesores me han comentado que desde el atletismo somos los que más ejemplos hay que dar, porque los métodos de atletismo son los que tienen menos capacidad mental y físicamente, entonces hay que ayudar a los profesores en ese tema cuando ocupan ayuda y todo. Entonces, sí, hay que ayudar a los profesores. Breiton forma parte de la Cantonal de Pérez Celedón, tanto así que espera participar en los Juegos Deportivos Nacionales. La Cantonal me ha apoyado mucho, me ha enseñado muchas cosas que yo no sabía, también a casa, me han ayudado, me han sacado a entrenar y todo, me han dicho en qué lugares está bien entrenar y me han dicho un montón de cosas. Sus entrenamientos son diarios. Salgo del colegio como a las tres y media, voy a Cantonal, entreno, salto alto y después entreno con los demás compañeros 100, 200, 150, 80, 10, bueno 10 no, pero sí entrenamos. ¿En el polideportivo? Sí, en el polideportivo de Pérez Celedón. Este joven cursa el octavo año en el Colegio Técnico Profesional San Isidro y espera dar lo mejor de sí. Desde Abu Dhabi envía un saludo y afirma que espera volver al país con medalla. Un saludo a mi mamá, llamada Anjibueca Cuñamora, un saludo a mi entrenador, un saludo a todas las personas de Pérez Celedón y les voy a llevar una medalla de oro.